Análisis completo de la Itálica FT-150 Itálica no es una marca que destaque por fiabilidad, calidad de ensamble y mucho menos por buen servicio post-venta Y pocas motos han logrado consolidar como favoritas del mercado, como lo es la FT-150 Primero, hablemos del motor El corazón de esta tostadora es una variante de la variante de otro motor, que proviene de Honda Pero al caducar la patente, muchas marcas chinas comenzaron a utilizar los planos del motor Para desarrollar sus propios motores, que van de los 125 a 250 centímetros cúbicos Este motor ha sido exportado a muchas marcas de todo el mundo Como Itálica, Serpento, Motomel, Acaté, Freedom, Vento, Dínamo y Carabela De hecho, si en tu país venden motos de origen asiático de bajo presupuesto, es muy probable que tengan algún modelo con este motor Su producción masiva dirigido a mercados económicos hace que sus repuestos sean muy baratos A comparación de marcas como Honda, Yamaha o Suzuki Lo que vuelve a esta moto y todas sus variantes una opción perfecta para personas que solo buscan cubrir la necesidad de transporte O por si quieres esclavizarla para repartir comida Sin importar cual sea su fin, la moto cumple con llevarte y traerte Pero como todo, también tiene sus puntos malos Para empezar, suele tener un manejo muy tosco De este motor, no esperes un manejo refinado Vibra mucho, algo característico de motores varilleros Su transmisión suele ser algo dura y su consumo de gasolina no es el mejor Rinde unos 30 kilómetros por litro En la época en la que pertenece era lo normal Pero actualmente hay motores con la misma cilindrada Con una eficiencia de hasta 45 kilómetros por litro Aunque motos con ese rendimiento fácilmente le triplican el precio Otro punto importante que considero que debería mejorar es el chasis de la moto Está bien que sea una moto sencilla pero dos puntos mas de soldadura no le vendrían mal A las partes que unen al chasis Su material tubular es muy delgado Si la pintura se le cae sufre oxidación muy rápido Para algunos sentirán la falta de potencia al motor Aunque si aguanta las exigencias de trabajo Esta moto como tal tiene más variantes que Pokémon Pues está la versión base FT-150 FT-150 TS que es lo mismo pero con otro faro y rines de aspas La FT-150 GTS que incorpora freno de disco frontal También aparece en la DM-150 En otras marcas aparecen los modelos 150 de evento En el 2008 la FT-150 llegó a costar hasta 6 mil pesos Y a pesar de la inflación actual sigue teniendo un precio no tan elevado Y casualmente sufre bajones de precios considerables A simple vista notamos que no tiene muchos plásticos Pues es una moto muy sencilla y austera Solo un par de tapas, asiento y motor Su iluminación es denigrante y sus frenos suelen sufrir desgaste prematuro Las llantas son de una calidad pésima La ventaja es que todos sus repuestos son económicos Siendo el mayor punto a favor de este Zuru de dos ruedas Para comprarla solo necesitas tu credencial de lector Sacarla a 400 meses con el 300% de interés No hay mecánico que no le sepa a esta moto Es perfecta para aprender a manejar Para trabajar o para moverte Y aunque es probable que te llegue con piezas sueltas El motor mal ajustado y los plásticos a medio poner Solo necesitas una llave y un desarmador para poner todo en su lugar No es una moto compleja A lo largo de su existencia siempre ha competido con marcas de renombre Y aunque no es la mejor, ni la más refinada y mucho menos la más fiable Si es la más barata, al grado de superar en ventas a motos como la Honda Tool 125 De accesorios de serie solo cuenta con un puerto USB y la parrilla de carga de toda la vida Accesorios aftermarket hay miles y el límite está en la imaginación del dueño Puedes ponerle desde algo bonito y necesario como unos sliders O ponerle toda la atención que de chiquito no te dieron Aunque respetando tus gustos te comento que hay formas más discretas de demostrar que tu papá te abandonó Buena o mala fama, la FT-150 ha sido pilar indiscutible en la vida de muchas personas Que buscan un vehículo para salir adelante ellos y su familia Para estudiantes o personas que se adentran al motociclismo Emprendimientos pequeños que crecieron gracias al fácil acceso a este destapador con ruedas Así que la próxima vez que veas una FT-150 Recuerda que puede ser el sustento de una familia El transporte de un estudiambre O la moto de alguien que te va a robar el celular Recuerda que puede ser el sustento de una familia